El equipo de ciclistas del Comité Cantonal de Deportes Café del Valle del Cantón destacó en su participación en la Huerta Internacional del Porvenir en Guatemala. Este fue uno de los tres equipos de Costa Rica que participaron en esta competencia, donde había tres equipos colombianos, la selección de El Salvador y siete equipos de Guatemala. El equipo de Pérez Celedón participó en esta competencia que se desarrolló en cuatro etapas, con un total de 339.5 kilómetros. Ya ha concluido la Huerta Internacional del Porvenir en Guatemala, Huerta Juvenil. Hoy ha concluido la cuarta y última etapa. Este es el equipo de Pérez Celedón, que ha ocupado el segundo lugar en la podium por equipos. Pérez Celedón, ganador de Chimaltenango, el equipo de Chimaltenango, Asociación Deportiva. Luego el Pérez Celedón, Comité Cantonal, Pérez Celedón, Café del Valle. El tercer lugar fue para el Rizaltex, Rangiflex Rizaltex de Colombia.